Y a ver, ¿dónde está? ¿Por qué no, no, no? ¿Se apagó la linterna? Ah, la voy a prender. Ahí. Ay, miren lo que sé. Estoy durmiendo en la caja, mi amor. Miren cómo está todo roto. Miren cómo está todo roto. Se escondió acá la caja de mamá. Que tiene la cajonera ahí. La torció y se acomodó como pudo. Miren si no es una cosa muy divina. Miren, ahí es el amor de la vieja. Y la orejita está todo roto. Pues ya le iré a pelear con los otros amiguitos. Y yo no sé, ah, sí. Cosa imponentona. Ay, miren si no es un amor. Ya, ya no le gustó. Ay, me clavaste la uña. Ay, sinvergüenza. Sinvergüenza. Miren cómo está de ir a pelear con los otros gatitos. Ay, miren si esto no es una cosa, una hermosura. El mimoso de esta vieja es un amorcito. Y ahí está. Él sí espera que le abra la puerta de mañana para mandarse a pelear. Yo trato de dejarlo salir lo menos posible. Pero él sí quiere salir. Adiós. Adiós.